El 4 de noviembre, la información tiene que ver con lo que ayer el fiscal Karim Khan anunció. Recuérdese, por cierto, que ahora hay muchos que se quieren dar golpes de pecho y bañar en lo logrado. Decía uno, ese es otro refrán, yo soy muy refranero, como se habrán dado cuenta. Escapulario, hay un refrán que decía indulgencia con escapulario. Bueno, no, Karim Khan curiosamente vino por toda la campaña que a nivel internacional desplegaron las ONG y los medios de comunicación, personas vinculadas a los medios, las redes. Es decir, eso influyó muchísimo y también el régimen invitó, fue primero una visita diplomática, pero como todo buen funcionario europeo, el hombre vino de bajo perfil sin hacer mucha bulla, generó suspicacia. Hubo una fase de silencio, de que no sabíamos dónde estaba el tipo y finalmente conocemos la decisión. Una decisión, por cierto, de analizar, porque fíjense, los venezolanos somos muy... En Maracaibo les decíamos a ese tipo de personas, faramalleros. O sea, expresión la usaba mucho una persona en Maracaibo, un dirigente, por cierto, de PJ, Hugo Otrejo, faramalleros. O creemos mucho en los FFF, así era que decía Hugo. Y es verdad, o sea, no señores, no nos alegremos. No es para entristecernos, pero tampoco para que hagamos ya una fiesta, porque todavía no se ha hecho justicia. Es el primer paso. Yo entiendo, nos alegramos, pero sin llegar a niveles del paroxismo, porque eso es lo que quiere Nicolás y su combo. Ya los tenemos entretenido con... Ellos no saben que ese es un cuchillo de doble filo, la Corte Penal Internacional. Y yo creo que es importante lo que ayer se acordó. Y sobre todo, cómo se llegó a eso. Lo primero que no dijo Nicolás, que a pesar de todo tuvo un comportamiento decente cuando aceptó, pero se le veía la molestia y después, si me da tiempo, les paso el video, es que actúa la Corte Penal Internacional en ausencia de una justicia que no existe en Venezuela. Una justicia que nunca ha existido en Venezuela, porque vamos a decirlo así, hace 20, 30 años no era tan descarada como ahora. O sea, no era tan violadora de derechos, pero también había su manejo de los partidos políticos. Quitaban y ponían jueces. Solamente que los profesionales que colocaban en aquella época eran probos éticos. Cuidaban las formas. Porque al fin y al cabo, la decisión de nombrar en algún momento un magistrado es una decisión política porque tiene que ver con la Asamblea Antiguo Congreso Nacional. Pero entonces está bien. Estamos felices por la decisión ayer del fiscal Karim Khan. Pero cuidado, no nos pasemos. Hay que seguir trabajando, hay que seguir alimentando esos expedientes, hay que seguir impulsando la causa. Felicito a la gente del foro penal. Eso sí tienen moral para hablar, porque eso se han sido constantes y han dado ejemplos de trabajo. Pero no me vengan ahora la gente de la mesa de la unidad, mal llamada mesa de la unidad para mí, G4, a decir que Karim Khan, que es un logro, y sale por allá el boborote de Guaidó a decir que fue él. Y mira, pero ya es un éxito. No hiciste nada, chico. Ustedes se entretuvieron con unas elecciones, con unas elecciones y con su rollo político. Y quién quedó por fuera del manejo de los recursos en Monómero y en Sidgo. En eso es que se la pasan ustedes. Y ya muchos están pensando, estoy loco porque vengan las elecciones. Y si gana fulanito de alcalde, voy a dejar de ser pobre y me voy a ser rico. Y si gana fulanito de gobernador, vuelvo a ser el contratista consentido. Eso es así. Y perdonen que yo toco madera, hoy lo recuerden. Tengo que recordárselos. Porque realmente hemos llegado a lo que hemos llegado, no solamente por el chavismo y sus 22 años nocivos contra el país, sino también por una falsa colaboracionista oposición que tiene 22 años sin derrotar a esta gente, sin derrotar o poniéndose de acuerdo. Porque Pinochet duró, con todo el poder que tenía Pinochet, duró 17 años. Pero aquí ya van 22, ya van para el 23. Y eso solo pasa por las complicidades y por los errores. Ahora, todos tenemos derecho a equivocarnos. Nos decía Simón Rodríguez, nos equivocamos e inventamos o erramos, decía Simón Rodríguez. Ciertamente solo se equivoca el que hace, no el que no hace. Pero si usted me equivoques 22 años y después vengas a decir que lo que se logró es por ti. Por Dios, no le falten el respeto a la gente. Lo de ustedes es ir a las elecciones del 21. Y ahora mira, viste que sí se puede. Y así como logramos la justicia para Venezuela, vamos a derrotar al régimen el 21. No, 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 no. Yo le pido a la gente que esté ojo a visor. Hay que seguir con la machaca. Decía mi tía Elba, ese es el tole, tole. El tole, tole. Hay que seguir con el tole, tole, dándole. Pidiendo justicia, justicia contra el régimen y contra el G4. Los dos que le han hecho más daño en algún momento de la historia del país. Este periodo va a ser estudiado como la gran, el grande, la gran destrucción. Obra de la mentalidad Castro comunista, destructiva, chavista de PSV y sus aliados. Y dentro de los aliados está el G4. Entonces simulan peleas aquí, pégame aquí. Eso está como, o sea, la pelea política en Venezuela ha sido durante estos 22 años como las luchas libres. En la lucha libre los golpes son de verdad, pero todo es ensayado. ¿Me explico? O sea, cuando le dan un guaramacazo es de verdad, pero lo ensayan y lo prueban. Y a veces, fíjate que a veces ocurren fallas y errores. Entonces, y también hay dobles que simulan, pareciera que el golpe lo recibió Henry Ramos o lo recibió Guaidó. No, no, son tan felices de la vida. No hacen cola para echar gasolina, ni se les va la electricidad, ni tienen problemas con los dólares, nada. Y cueste lo que cueste. Eso es así. Entonces Venezuela, como una lucha libre de estas modernas que todo es arreglado. Y algunos golpes y los también los disimulan y algunas caídas. Pero lo cierto es que el interés es montar un show. En esto de los shows les gana el show cero mayor que es Leoceni García. Ese tipo es un fenómeno montando show. Desde que yo lo conozco ha sido show, show, show. Y yo caí en mucho de esos shows creyéndole al tipo. Puro show. Me acuerdo cuando en un show de eso estaba hasta en interiores en su casa y show. Y una vez ofendió a las magistradas y lo metieron preso. Y bueno, así están los políticos venezolanos. De show en show. El show hoy es la decisión de la Corte Penal Internacional. Sí, es un paso. Sí, hay un avance. Pero hasta ahí. Concentrémonos. Esforcémonos. Ahí hay que tener un poco de sangre fría como la tienen a veces los europeos. Estas elecciones del 21 yo no le digo a nadie que no vote. Pero yo no voto. Y si estuviera en Venezuela no voto. No votaría. Por cierto, me cambiaron de centro de votación sin yo pedirlo. Yo votaba en la parroquia Caraxiolo Parra Pérez. Ahora aparezco en Margarita, en el municipio Gómez. O sea, ¿no? Bueno.